¿Qué tal chicos? Si están viendo este video es porque seguramente tienen curiosidad de saber qué significa el botón de unirse. Bueno, básicamente ese botón lo activa YouTube para que las personas que ven los videos apoyen a los creadores de contenido en su canal por medio de un pago mínimo mensual con el cual las personas pueden obtener un beneficio a cambio de ese pago. Bueno, a mí recientemente me activaron esta opción y pues aquí estamos. Quise intentar probarla a ver qué tal. De momento solamente tengo dos puestos, dos tiers por así decirlo. El primero, el de alquimistas. Con este podrán obtener los beneficios de que podrán utilizar emojis personalizados e imágenes que se verán en chats en directo o cuando comenten en alguno de mis videos. También aparecerá su nombre al final de los videos, una captura de pantalla de su nombre. Agradeciéndoles que se hayan unido a este tier. En el segundo puesto o en la segunda opción que se llama cazador, este cuesta 6 mil pesos colombianos que son menos de 2 dólares estadounidenses. Obtendrán los beneficios del puesto anterior y también obtendrán un dibujo hecho por mí para ustedes que ustedes elijan qué personaje, o sea un dibujo mensualmente de un personaje y ustedes elegirán a quién puedo dibujar y lo estaré dejando donde ustedes lo puedan descargar. También tendrán acceso anticipado a los videos nuevos, o sea que podrán ver los videos unos días antes de que sea público para todos. De momento solamente tengo estos dos puestos, no sé si más adelante agregaré más. Espero y sean de su agrado y me puedan apoyar de esa manera para así poder hacer más videos constantemente. Bueno, gracias por ver el video y prestar atención en estos minuticos. Nos vemos.